Damas y caballeros, arrancan los momentos sublimes de la pelota el viernes 7 de octubre con cuatro partidazos de post-temporada, comenzando a las 12 del día con los Tampa Bay Rays, los cubanos Randy Arosarena y Yandy Díaz de visita en Cleveland contra los Guardianes, los abridores para ese partido. Sean McClanahan lanzará para el equipo de Tampa Bay 12 victorias, ocho derrotas, efectividad 2.54. Sean Beaver será el abridor del equipo de Cleveland, trece victorias, ocho derrotas, efectividad 2.88. Todo el mundo va con su as en esta rotación de picheo en la post-temporada. A las 2 de la tarde el viernes, los Phillies de Filadelfia de visita en San Luis contra los Cardenales. Ya tenemos el abridor para el equipo de Filadelfia, Zach Wheeler, doce victorias, siete derrotas, efectividad 2.82. Y los Cardenales al cierre de este noticiero todavía no se habían comprometido con un abridor. A las 4 de la tarde el viernes 7 de octubre el tercer partido de post-temporada, los marineros de Seattle de visita en Canadá contra los Azulejos de Toronto. El dominicano Luis Castillo será el abridor para los marineros, ocho victorias, seis derrotas, efectividad 2.99, 167 ponches y un whip de 1.08. Y adivinen qué. El abridor para los azulejos de Toronto, el cubano-americano Alec Manoa, la ganga más grande del béisbol de las grandes ligas. El muchacho que lanzó en el juego de las estrellas en julio con 16 victorias, siete derrotas, efectividad 2.24, 180 ponches y un whip, oigan esto, de 0.99 corredores en base por inning lanzado. Damas y caballeros, un pitcher que cobra un poquitico más del salario mínimo en el béisbol de las grandes ligas. Tiene mejor promedio y mejor efectividad que el 90% de los lanzadores en nuestro pasatiempo nacional, incluyendo unos cuantos que ganan 15 y 20 millones de dólares. Así que Alec Manoa y Lourdes Gurriel Jr., el otro cubano de los azulejos de Toronto, en casa contra los marineros de Seattle. Y luego, a las 8 p.m., los padres de San Diego, con Yu Darvish, 16 victorias, el japonés, 8 derrotas, efectividad 3.10 contra los Mets de Nueva York y el veterano Max Schweitzer, 11 victorias, 5 derrotas, efectividad 2.29 y un whip, oigan esto, 0.91 corredores en base por cada inning lanzado. Así que la post-temporada, los momentos sublimes de nuestro pasatiempo nacional arrancan el viernes con cuatro partidazos. También hay cuatro partidos el sábado. Ahora pasamos al fútbol soccer. Damas y caballeros, el Real Madrid continúa invicto en la Liga Europea de Campeones. Ganó en el Santiago Bernabéu el miércoles por la noche, derrotando 2 por 1 al Shakhtar Donetsk de Ucrania, con goles de Rodrigo en el minuto 17 y Vinicius Jr. en el minuto 28. Otros partidos en la más reciente jornada de la Champions League, el Paris Saint-Germain viajó a Portugal y empató con el Benfica 1 a 1. Leo Messi abrió el marcador para el equipo parisino en el minuto 22 y luego Benfica lo empató. Ambos clubes con 7 puntos en lo que va la jornada en la Champions League, dos victorias y un empate. El Salzburgo ahora tiene 5 puntos. Derrotó en Austria 1 por 0 al Dinamo Zagres que lleva tres unidades. El Leipzig de Alemania cosechó sus tres primeros puntos, derrotó al Celtic de Escocia 3 por 1. Mientras que el Chelsea de Londres, uno de los mejores, uno de los clubes más ricos del mundo, logró su primera victoria en esta Champions League, derrotando al Milan de Italia 3 por 1. Ambos equipos con 4 puntos en lo que va la jornada. Y la Juventus de Turín, lo crean o no, uno de los equipos más emblemáticos del planeta, logró su primera victoria en la Champions League derrotando 3 por 1 al Maccabi Haifa que no tiene ni una sola unidad hasta ahora. El Manchester City que dirige el español Pep Guardiola aplastó 5 por 1 al Copenhague y continúa invicto con 9 puntos tras tres victorias. Y el Sevilla de España camina al borde del abismo, perdió en casa 4 por 1 contra el Borussia Dortmund. El equipo alemán tiene 6 puntos, mientras que el Sevilla solamente una unidad. Otros equipos que caminan al borde del abismo, el Barcelona que había perdido el martes en Italia contra el Inter de Milán 1 por 0. Y eso significa que el Barça está ahora en el tercer lugar del grupo. El Bayern de Múnich está de primero con 9 puntos, está el Inter de Milán con 6, el Barcelona con 3 y el Victoria Pilsen con 0 puntos. Recuerden, solamente los primeros dos de cada grupo avanzan a los octavos de final. Y el Atlético de Madrid también camina al borde del abismo, solamente tres punticos tras tres partidos jugados. Perdió en Bélgica contra el club Brujas 2 por 0. El Brujas con 9 puntos en la jornada continúa invicto, así como el Napoli de Italia, que derrotó 6 por 1 al cuatro veces campeón europeo Ajax Amsterdam. En Holanda, oyeron bien, 6 por 1 y lleva 9 puntos en lo que va la jornada.